tienes esta moneda con la letra p observa con cuidado puedes tener una con valor de hasta 6500 dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista racoins hoy vamos a dar una información muy buena de la moneda de un dólar de 1979 1979 pero con la letra p ya que este ejemplar que observan es con la letra d sin embargo la información va a ser para la moneda de 1979 y letra p esta pieza amigos suscriptores tiene un diámetro de 26.5 milímetros y un peso de 8.1 gramos estas monedas están compuestas de 75 por ciento de cobre y 25 por ciento de níquel de 1979 con la letra p de las monedas de un dólar se acuñaron un total de 360 millones 222 mil monedas de la casa de monedas de filadelfia o con la letra p esta pieza amigos suscriptores vamos a observar el valor en la guía numismática normal y también observaremos el precio de esta moneda y también la característica que debe de tener la pieza para que valga o la que vamos a estar observando así que vamos a enfocar la guía numismática y observaremos el valor y las características de la moneda de 1979 pero con la letra p bueno amigos vamos a enfocar aquí la guía numismática vamos a observar que la de 1979 vamos a enfocar correctamente y podemos observar que donde dice 1979 letra p y con el white rim o el aro ancho podemos observar que tiene un valor de 38 dólares en el grado ms 63 ms 63 38 dólares ahora cuál es esta moneda de 1979 con el white rim y vamos a observar acá en la imagen que tenemos por acá amigos coleccionistas y podemos observar que la fecha se tiene que mirar pegada a la orilla de la moneda o al aro y a esto se le llama como llanta ancha o podemos observar que casi pega el número uno con el aro o con la orilla de la moneda en cambio la común y normal está separada como esta imagen que estamos observando así que la más rara y la más valiosa sería como esta de 1979 con la fecha pegada al aro o con la llanta ancha como algunos le conocen así que 1979 con la letra p y con la fecha pegada al aro ya sabemos el valor que alcanza de 38 dólares con el grado de ms 65 pero en la guía de precios de la compañía certificadora con grados más altos esta pieza alcanza muy buen valor con el white rim o con la fecha pegada al aro de 1979 una moneda como esta amigos suscriptores con el la fecha pegada al aro se subastó en la ciudad de houston y se vendió por la cantidad de 4 mil 406 dólares la moneda subastada estaba certificada con el grado de ms 67 y tenía el white rim o la fecha pegada al aro esta pieza amigos suscriptores y la la encuentran con esa característica o con esa variante y la certifican y alcanza el grado de ms 66 tiene un valor de 60 dólares si encuentran una moneda de 1979 con la fecha pegada al aro y la certifican y alcanza el grado de ms 66 plus tiene un valor de 385 dólares si encuentras esta hermosa moneda con la fecha pegada al aro y la certifican y alcanza el grado de ms 67 tiene un valor de 2 mil 500 dólares pero si logras encontrar esta hermosa moneda con la letra p la fecha pegada al aro y la certificas y alcanza el grado de ms 67 plus tiene un valor de 6 mil 500 dólares esa es la guía de precios de la compañía certificadora con grados altos de la moneda de susan b anthony y la fecha pegada al aro así que mucha suerte en la cacería de monedas y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y regálame un like gracias amigos